¡Esto! ¡Esto es de lo mejor, eh! ¡Joder, macho! Esto viene ahora... ¡Genial! Hola, muy buenas a todos. Y bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿no? Es una cosa que quería contaros hace ya tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora ya estamos aquí. Y bueno, en esta ocasión os vengo a hablar de una goma, ¿no? Esta concretamente no es porque es que no he encontrado de la que estoy hablando, ¿no? Esta no es, como estaba diciendo, pero es una goma en la cual tenía una parte azul. Sí, seguramente te acuerdes tú de esta goma de la que estoy hablando, ¿no? Era una especie... Esta no era como estaba diciendo. Era una especie distinta, ¿no? Esta, como estaba diciendo, no es la goma exactamente. Pero bueno, era una goma en la cual tenía una parte roja y otra parte de color azul. Macho, que me imagino que te acordarás, ¿no? No creo que... Bueno, la cosa es que era una goma así. Pero es que al parecer no era exactamente para lo que pensamos la parte azul. Y bueno, había un montón de modelos distintas. Y bueno, yo ahora mismo tengo que hablar una cosa que me estoy acordando y aún recuerdo que quería... Ahora que estamos hablando de goma de borrar, es uno de los recuerdos que quería, pues, deciros, ¿no? Y es que me acuerdo yo que, pues, no me acuerdo en qué curso era, pero la cosa era de que había siempre alguien en clase, yo qué sé, en cuarto, quinto de primaria, ¿no? Siempre había una persona o dos que tenía una goma, pero parecida a esta, pero que era así de grande. Así, macho, era una cosa increíble, ¿no? Y yo siempre había querido tener una goma. Al final no la encontraba. Yo qué sé, yo me acuerdo que yo creo que no tuve... O a lo mejor la tuve. Bueno, a ver si un día encuentro esa goma. Era una goma así de grande. Y todo el mundo era una cosa porque se la pasaba de uno que estaba al final de la clase. Toma, que te la mando, ¿no? Y era una cosa que me gustaría traer aquí una goma de esas grandes, de esas... Ya os acordaréis, ¿no? Que era así. Era como una caja cuadrada, ¿no? Como una caja de caramelo. Era bastante grande y era una cosa que le duraba todo el curso, ¿no? Y a lo mejor te la encontraba al año siguiente en clase y llevaba la misma goma, ¿no? Porque no se la había acabado. Y era de las hermosas, ¿no? Todo el curso le duraba. Bueno, volviendo al vídeo de lo que estamos hablando. Y es que la parte azul, al parecer, pues ya se ha conocido exactamente para lo que sirve, ¿no? Y es que mucha gente pensaba de que era para la tinta, ¿no? Para la tinta, para borrar tinta, ¿no? Yo qué sé, quería borrar algo que tenía tinta de bolígrafo. Pues tú usabas esa goma y borrabas, ¿no? Pero es que al parecer la parte azul tenía una función distinta y era borrar lápiz. Yo la verdad es que no lo entiendo, ¿no? Borrar lápiz es lo que al parecer dicen, ¿no? Esto es una cosa bastante extraña, pero en papeles gruesos, ¿no? Que sean rugosos o de mayor gramaje, ¿no? Es lo que se utilizaba la parte azul de la goma. Hay que ver tantísimos años y ahora nos enteramos para lo que sirve, ¿no? Bueno, la verdad es que esto es así. La parte azul de la goma de borrar no es para borrar tinta, es para borrar lápiz. Al parecer, según dicen, estas gomas están diseñadas para los que utilizan proyectos artísticos, ¿no? Y para estas tareas comunes utilizan esta goma. Al parecer, estos papeles son más gruesos y tal, pero utilizan ese tipo de goma. No sé si alguno de los que estáis ahora mismo aquí, pues, tiene algo que ver con proyectos artísticos, de dibujo y tal, pues, que lo ponga aquí y así nos lo aclara más contundamente. Vaya para el tema estilo gráfico y tal, ¿no? La verdad es que una cosa que yo la verdad es que no tenía ni idea lo de la parte azul de la goma. Pero es que la cosa no queda ahí. Es que en la parte de la goma, de muchas gomas, pues, tenía lo que es un dibujo de una pluma, ¿no? Y en la otra parte del color rojo, pues, tenía como la forma de un lápiz. Pero yo tengo que decir una cosa, y es que en todas las gomas no venía este símbolo, ¿no? Por lo tanto, esto llegaba a crear, pues, complicaciones, ¿no? Yo la verdad es que lo utilizaba para lo que me daba la gana, ¿no? Me acuerdo yo que era una goma muy gruesa y era distinto, ¿no? Era así como arena, ¿no? Como arenilla, se quedaba así en el papelillo. Es que me acuerdo, macho, es que como si lo estuviera viendo y se quedaba así y aquello te cogía y te rompía el papel. Eso me acuerdo yo. Por lo tanto, ¿sabías tú para lo que servía la parte azul? No me vengas a decir, si tú eres, trabajas con dibujos artísticos y tal, me imagino que lo sabrías hace ya más años que Matusalén. Pero si tú eres una persona que lo utilizaba para igual que yo, para cualquier cosa, da igual, ¿no? Pues no lo sabía. Y bueno, una cosa bastante curiosa del tema de las gomas de borrar. La parte azul no es para borrar tinta. Y bueno, si quieres estar al tanto de los últimos vídeos, cosas curiosas, remedios, tutoriales, entrevistas, yo que sé, pues suscríbete a mi canal. Y nada, un fuerte abrazo a todos.